Música Es el mundo ¿El mundo? Un país, un país, un país Sí, un país Es un país muy grande Que está en... Europa es un continente Que hay muchos, muchos países Como Valencia, Madrid, Barça Un país Una ciudad Una ciudad Que es muy grande Y preven muchas personas Es un continente que tiene países y ciudades Y pueblos Europa es un país donde está España Y luego dentro de España está Valencia Madrid, Alicante Que está al lado de esa bota rara esa No sé Ni hay personas, animales, plantas Casi siempre Rajoy Pues en Peril A Europa Es un continente que hay casi todo igual que en España Y que en otros países Es un continente donde hay unas ciudades Con tavernes Cullera Valencia Paterna Y etcétera Pero en guanyamos un día Més que ningún En Europa, bueno, se lleva el euro Tiene países muy bonitos Por ejemplo, como Venecia Que puedes ir En barca, ¿no? Por las calles No es muy grande A diferencia de América y Asia A nivel deportivo Yo creo que es el continente Para mí De fútbol Yo creo que es el mejor De balcesto, ¿no? Pero fútbol, sí Y dicen que debería juntarse con Asia y África Formando Eurofrasia Muchos países Que se ayudan entre sí España es Europa ¡Hasta la próxima!